Ven mujer, que tus labios vuelvan a quemar mi piel Que la cama pide calor, otra vez Tan fácil de todo entera y tú a mí también Nadie nos ve, solitos los dos, en un cuarto morimos de amor Largaron el clásico por la jería de San Antonio Salen por el lado interior el 1, mantienen acá, mantienen acá, mantienen acá ¡Vamos! 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 ¡Vamos!